Cambiamos, nos transformamos por dentro y también por fuera. Para estar más cerca de ti. Porque queremos ser aún más ágiles y eficientes. Por eso, estrenamos una nueva marca. Una marca que nos ayuda a transmitir mejor lo que somos y a conectar con una realidad en constante cambio. Sin renunciar a nuestro pasado. Y por ello mantenemos nuestro tradicional símbolo. Hoy miramos al futuro como UFD, la distribuidora de electricidad del grupo Naturgi.